Con mucho placer damos inicio a esta sesión, que es una sesión del área temática 7 de la Red Waterlatgo Basit, que está dedicada al tema del arte, la comunicación, la cultura y la educación como instrumentos para la democratización de la política y la gestión del agua. Es un área temática compleja que abarca muchos temas evidentemente y la verdad que es un área que queremos promover y en este caso vamos a utilizar la publicación del último número de los cuadernos de trabajo de la red correspondiente a esta área temática y vamos a estar acompañados por, sobre todo, autoras de los artículos publicados y para la audiencia el número ese ya está disponible para bajar por internet. Pondremos el link en el video finalmente para que puedan bajarlo. Esta área temática es muy importante, es estratégica porque si bien nuestra red es una red fundamentalmente académica, es una red que tiene una perspectiva transdisciplinar en el sentido de que reconoce otros conocimientos, no solo los académicos. Y en este caso el lenguaje del arte, el lenguaje de la comunicación, los lenguajes múltiples de la cultura, son todos lenguajes con los que tenemos un diálogo o pretendemos tenerlo. Yo creo que este número que hemos publicado es una muestra de cómo esto se puede intentar y lograr. Creo que es algo importante que vamos a poder compartir hoy. Y por supuesto queremos utilizar este evento para promover futuras actividades, otras publicaciones, otras formas de comunicar los problemas que estamos confrontando a nivel mundial realmente. Aunque hoy nos vamos a centrar en una partecita de Argentina, en la baja cuenca del río Paraná y además en dos provincias fundamentalmente que son Santa Fe y Entre Ríos. Pero realmente creo que mucho de lo que se va a hablar ahora aplica por lo que uno ve en muchos otros países, sobre todo en la región de Sudamérica en la que estaremos esta tarde. Pero yo creo que aplica en muchos otros lugares. Así que bueno, dejo ahí la introducción breve y paso la palabra a Ariel Ocantos, de CONICET, de Argentina, de la Universidad Nacional de Rosario y de la Red Waterlat. Bueno, muchas gracias profesor por organizar este evento tan importante, digamos vinculado a lo que usted ya comentó, de difundir estas publicaciones en formatos novedosos para lo que son las publicaciones científicas. Y en este caso tenemos, también son amigas, compañeras de Taller Ecologista de la ciudad de Rosario, Taller Ecologista es una organización socioambiental que tiene 37 años de trayectoria aquí en la ciudad y en la región, que trabaja en relación a la cuestión socioambiental en esta parte del país, buscando siempre la incidencia política, social, de los temas de las conflictividades socioambientales, como también el trabajo, la investigación y el trabajo colaborativo con otras organizaciones, otros movimientos, desde una perspectiva de derechos humanos y justamente de la ecología política. En este caso, vamos, como usted bien comentó, como Esteban comentó, las presentaciones de hoy tienen que ver con los artículos que se publicaron en este número de los cuadernos de trabajo de la red Waterlat. Y es por eso que vamos a dar inicio a estas presentaciones comentando el primer artículo en orden de aparición publicado, que se titula Ambientes ribereños de la hidrovía Paraguay-Paraná en el río Paraná Inferior en Argentina. Sus autoras son Carolina Mori, que es ingeniera industrial, docente de la Universidad Nacional de Rosario, y es miembro del Área de Humedales para la Vida de la organización Taller Ecologista. También nos acompaña Laura Proll, que es licenciada y magíster en Antropología, es docente y también es integrante de Taller Ecologista. Cecilia Rips, que es coautora con ellas dos del artículo que hoy no puede estar presente, pero bueno, forma parte de esta presentación también, es licenciada en Ciencias Biológicas, docente en nivel medio y superior, y es integrante del Grupo de Investigación en Ecología de Humedales de la Universidad de Buenos Aires, y es miembro también del Área de Humedales para la Vida del Taller Ecologista. Así que Caro y Laura tienen la palabra. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, primero por la invitación a participar en los cuadernos de Waterlac, y luego por esta presentación, gracias a Esteban y todo el equipo. Bueno, comenzamos con la presentación de uno de los artículos, en el cual contamos a los lectores de los cuadernos un trabajo que realizamos en el año 2018, junto a Carolina y Cecilia, sobre los ambientes ribereños del río Paraná, en su tramo inferior, y en esta región se emplazan ciudades del área metropolitana de la ciudad de Rosario, hacia el norte de la ciudad. Rosario situada en la provincia de Santa Fe, en Argentina. Estos ambientes constituyen el territorio de uno de los complejos agroindustriales y portuarios más importantes de nuestro país, de Argentina, y de Sudamérica también, sin dudas, ¿no? Y es un punto neurálgico de la denominada Hidrovía Paraguay-Paraná. El complejo agroindustrial está emplazado en zonas vecíminas, a barrios de tres ciudades del sur de Santa Fe, las ciudades de San Lorenzo, Puerto General San Martín y Timbúes. Y se han emplazado con intervenciones de gran envergadura en las zonas costeras que bloquean el acceso al río de las ciudades y han transformado drásticamente el ambiente y sus paisajes ribereños. A medida que se fueron realizando estas intervenciones, digamos, se realizan sobre una infraestructura ya existente, de puertos que eran estatales y a partir de los años 80 estas instalaciones comienzan a privatizarse. Y en los años 90, claramente, se inicia el periodo de expansión de las instalaciones agroindustriales y portuarias. Entonces, a medida que se van realizando estas intervenciones, vecinos de las ciudades, organizaciones sociales y ecologistas llevaron adelante distintas iniciativas para denunciar los impactos que las actividades de las plantas y los puertos realizadas, digamos, tenían sobre la ciudad, la salud de las personas, los espacios públicos. Y también realizaron iniciativas para tratar de frenar algunos proyectos de ampliación de las plantas industriales vecinas a los barrios costeros. El trabajo que nosotros hicimos tiene origen en una de estas iniciativas. Y luego fuimos conociendo otras de vecinos que tratan o de frenar estas instalaciones o bien de abrir espacios libres de acceso y de contacto con los ambientes ribereños. Nos propusimos en el trabajo realizar un primer acercamiento a los ambientes de las barrancas y playas costeras del área y también relevar el estado actual de los usos, de los usos que se realizan en esta área. Y desde una doble preocupación que ya estaba planteada en las iniciativas de los vecinos, la degradación de los ambientes y la privatización de las costas. Bueno, cuando iniciamos el trabajo, las vicisitudes del trabajo de campo nos llevaron a ampliar el área de estudio y consideramos otras localidades vecinas. Y el hecho de incorporar estas otras localidades que son Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez y Fray Luis Beltrán, que están pegaditas. Todas ellas conforman un cordón urbano, ¿no? Con continuidad. El hecho de considerar estas otras tres nos llevó a ampliar la mirada y a considerar otros usos del territorio, no solo los que degradan los ambientes o que evitan, digamos, o limitan el acceso al río. Y estos otros usos están más adaptados al entorno natural y son de carácter público. Y luego observamos estos mismos usos en las localidades en las que están emplazadas las industrias y puertas. Entonces, el área terminó comprendiendo las localidades que van desde Granadero Baigorria, ciudad vecina pegada a Rosario, y Timbúes, que es donde finaliza el área donde se emplazan los puertos y las plantas agroindustriales. Con esta perspectiva, y asumiendo que se trata de ambientes y paisajes muy intervenidos desde hace más de 100 años, el objetivo fue tratar de aproximarnos a los usos que comportan. Por un lado, una mayor degradación del entorno y a aquellos que podrían estar más adaptados al ambiente. Y a aquellos usos que habilitan usos comunitarios y públicos y los que los restringen y privatizan. Bueno, el propósito del trabajo fue contribuir al reconocimiento y valorización de las zonas de barranca y de playa como entornos de importancia ecológica, paisajística y cultural de la región, apoyando iniciativas ciudadanas comprometidas con el resguardo de la naturaleza y de la calidad de vida de las comunidades. Bueno, ¿qué hicimos? Bueno, aquí está, no sé si se ve el área comprendida o ya lo pasamos, claro, en el mapa, ahí está. Allí se ve las localidades y el lugar donde están situadas en el sur de Santa Fe y en el país, en Argentina. Fuimos pasando algunas series de fotos, de imágenes en las diapositivas que son imágenes de intervenciones de las plantas agroindustriales y portuarias y, por otro lado, de los ambientes de barrancas y playas. Bueno, la metodología combinó una recopilación bibliográfica para caracterizar los ambientes naturales, por un lado, y, por otro, los procesos de urbanización, industrialización del área que, como yo les decía, digamos, datan de más de 100 años, ¿no?, de 150 años para atrás. El trabajo de campo consistió en visitas a zonas costeras, entrevistas a vecinos de tres localidades y un recorrido por agua de 40 kilómetros a lo largo de todas las localidades entre noviembre de 2017 y enero de 2018. Las imágenes que compartimos fueron tomadas en esas fechas. Para dar cuenta de los usos actuales y contar, además, con una estimación cuantitativa de estos usos, realizamos una descripción de las diversas situaciones de ocupación del área en base a datos de campo, ¿no?, recopilados a través de observación, registro fotográfico, video y entrevistas a vecinos. Y de información provista por mapas satelitales y las clasificamos en usos según el dominio público o privado, el tipo de actividad y según el grado de intervención en el ambiente costero para su posterior cuantificación y análisis estadístico. Bien, ahora sigue Caro. Bueno, buenas tardes. Bueno, sigo yo con la presentación. La idea de esta parte es comentarle un poco los resultados que obtuvimos de este estudio. Nosotros en el estudio lo primero que hicimos fue tener un primer acercamiento a estos territorios ribereños y costeros y entonces hicimos un relevamiento que nos permitió hacer un análisis preliminar de los usos que se están dando en ese territorio ribereño y costero. Entonces, como mencionaba Laura, pudimos identificar dos grandes grupos de usos. Por un lado, los usos que degradan el ambiente y el entorno y que impiden el acceso al río y por el otro, usos que además de basarse en el acceso público y comunitario al río, están más integrados y por lo tanto permiten que se mantengan mejor las características propias de esos ambientes ribereños. Un poco para comentarles o referido de los usos que restringen el acceso al río, bueno, nosotros estudiamos 40 kilómetros de frente costero que van desde Granadero, Valgor y Estatimbúes y ese sería nuestro 100% del territorio estudiado. Y ahí pudimos identificar que un 40% de ese territorio o de ese frente costero corresponde a usos industriales y portuarios y que es justamente en San Lorenzo, en Puerto General San Martín y en Timbúes donde se emplazan mayoritariamente las industrias, o sea, son las localidades que tienen mayor plantas industriales, muelles de gran porte sobre sus barrancas y también identificamos que hay una predominancia del sector agroexportador. Además, también identificamos que en Puerto General San Martín es la localidad donde más industrias hay instaladas en sus barrancas. En el frente costero de Puerto General San Martín el 80% de su frente costero está destinado a usos industriales y además de todas las industrias y de todas las empresas que localizamos, el 35% de esas empresas se emplazan en las barrancas de Puerto General San Martín. En esa localidad también identificamos playas que pudimos relevar con información de los vecinos que antes eran de acceso público y que después perdieron ese acceso público y quedaron contenidas adentro de la infraestructura industrial y de las instalaciones agroportuarias. Con respecto a los usos que degradan el ambiente en estos 40 kilómetros vimos que todas las barrancas o que el 70% en realidad de estos ambientes fueron modificados el cordón de barranca fue modificado de alguna manera pero en un 70% fue modificado de manera más drástica. Y eso coincide con que justamente en las localidades más industriales Puerto General San Martín San Lorenzo y Timbúes es donde las barrancas sufrieron un poco más. Bueno, estas intervenciones que se hicieron que pudimos ver tienen que ver con la infraestructura industrial que está emplazada sobre esas barrancas en muchos casos como podemos ver ahí en las imágenes se impermeabiliza por completo las paredes de las barrancas o se utilizan también muelles de contención también se hacen rellenos para ganarle el espacio al río o como vemos en la otra imagen donde directamente se hacen cortes transversales longitudinales y se arrasa digamos con el ecosistema de barrancas completamente. Bueno, nada, acá unos gráficos sobre lo que ya dijimos recién acá para destacar que también pudimos determinar o cuantificar el uso público y el uso privado o sea de todo este territorio 40 kilómetros que estudiamos en su mayoría se destina a usos privados y solo un cuarto es de dominio público. Y bueno, ya para ir a los usos un poco más felices también identificamos que hay usos por parte de las comunidades pesqueras y esto principalmente se da en Granadero Baygorria que es la localidad más pegada a Rosario y donde no se identifica por tener instalaciones portuarias sino que se destaca por sus accesos al río y en Puerto General San Martín que siendo la ciudad más industrializada también encontramos que hay un uso por parte de las comunidades pesqueras. En Granadero Baygorria identificamos que hay dos barrios pesqueros tradicionales acá hay una de las imágenes de los dos barrios uno se ubica en el norte y el otro en el sur o sea el Remanso Valerio y el Espinillo en el sur de Granadero Baygorria y bueno ahí podemos ver que hay un uso más integrado a las estructuras del ambiente reverenio o sea de las barrancas porque las familias como vemos en las imágenes emplazan sus viviendas sobre las barrancas es distinto a lo que veíamos en las imágenes anteriores donde hay emplazadas industrias y entre las barrancas y las playas las familias hacen sus actividades asociadas a la pesca y están en constante conexión con el río y con los humedales isleños. Por el otro lado las comunidades pesqueras que encontramos en Puerto General San Martín no tienen el formato o no identificamos en formato de barrios sino más bien del tipo asentamientos y estos asentamientos se dan en las playas como vemos ahí en las imágenes se dan en las playas de las instalaciones portuarias principalmente en las playas de las empresas multinacionales encontramos y bueno la presencia de estos asentamientos de igual manera dan lugar a estas escenas típicas reverenias porque hay personas que van y vienen por el río entre el delta y la costa hay pescadores haciendo sus faenas los vecinos también se acercan a comprar pescado fresco incluso en esos espacios también a pescar y pudimos determinar que en esas escenas de asentamiento demuestran el empeño de la población en seguir resguardando las actividades reverenias tradicionales otro de los usos que pudimos identificar son los balcones al río que bueno los definimos como que son interfaces entre la vida urbana y el ambiente fluvial generalmente estos espacios son públicos al aire libre son espacios verdes suelen tener el formato de miradores o de paseos costaneros y son muy visitados por la población también muy preciados porque bueno les permite acceder al río y disfrutar del paisaje ribereño de estos balcones al río identificamos cinco a lo largo de estos 40 kilómetros hay algunas imágenes de algunos que pusimos pero si bien identificamos cinco en estos 40 kilómetros que estudiamos estos cinco balcones representan un poquito menos de un kilómetro de acceso público al río en formato de miradores o de paseos costaneros y bueno ya para ir cerrando la conclusión que podemos sacar o que nos gustaría destacar es que si bien encontramos que se está profundizando la degradación de los ambientes ribereños y costeros que se siguen fragmentando que hay una pérdida constante de estos ambientes naturales y también de los urbanos vinculados a la ribera también hay privatización de estos espacios públicos y se sigue vulnerando con respecto a lo ambiental a la población como organización abogamos por el reconocimiento del valor ecológico y cultural de estos ambientes ribereños y costeros porque además de ser valiosos de sí mismos resultan vitales para toda la vida humana y de las ciudades y bueno lo que queremos destacar es que es necesario planificar y ordenar los territorios para poder recuperar los espacios públicos para conservar el acceso a los accesos públicos que hoy están para que no se sigan perdiendo para que sigamos teniendo una comunicación con el río y para mejorar la vida de los habitantes ribereños y bueno muchas gracias Laura y Caro por la por la por la exposición por contarnos y poner de relevancia el valor ecológico que tienen socio ecológico que tienen estos ambientes como son las barrancas y sobre todo por vincularlos a los impactos de esta mega infraestructura que es la hidrovía Paraguay-Paraná tan en boga últimamente por los procesos que está adquiriendo en términos políticos y económicos a nivel argentino y a nivel regional también bueno vamos a continuar con esta con este evento y para ello vamos a a invitarla a Gisela Rauch que ella es investigadora del CONICET del Instituto de Estudios en Humanidades Críticas de la Universidad Nacional de Rosario y del CONICET que es miembra miembro del área de Humedales para la Vida de Taller Ecologista y su artículo se denomina Un río que nació para correr no lo deben de tener contestación social y organizaciones ecologistas en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos ante la construcción de la represa Paraná Medio Argentina entre el 1996 y 1997 así que Gisela tenés la palabra y muchas gracias bueno bueno buenas tardes y y gracias gracias Esteban y gracias Ari Ariel por por la invitación y por la organización de esto bueno el este segundo trabajo del del dossier adquiere un formato muy particular para lo que estamos acostumbrados a hacer papers científicos que es el formato de ensayo fotográfico consistió en la construcción de un relato a partir de de un cuerpo de fotografías muy limitado pero pero que nos están diciendo algo ¿no? intentamos poder dar lugar a estas voces que pueden escucharse detrás de de este cuerpo de fotografías que complementamos con con entrevistas con bueno con folletería de leche histórico que ya ya voy a explicar un poco más en detalle que trabajamos me he dedicado varios años a la historia del proyecto hidroeléctrico Paranamedio en Santa Fe y Entre Ríos en bueno desde una perspectiva de la ecología política y dentro de lo que bueno han sido todas las las fuentes que revisé me encontré con estas fotografías que son de la década del 90 y que fueron fueron sacadas por por varios participantes en los que fue la lucha para que no se construya ese proyecto hidroeléctrico y me pareció interesante primero porque bueno hoy que con los medios digitales pareciera que podemos registrar ilimitadamente todo y que además podemos tener buena calidad para poder difundir estos registros bueno este este cuerpo fotográfico tiene su su valor histórico primero porque teníamos en ese momento en la década del 90 la limitación de los medios analógicos para fotografiar y todo lo que eran los medios para poder convertir esa captación de la imagen en un papel ¿no? entonces primero teníamos esa limitación y también tenemos la limitación del tiempo que si van a ver el el artículo son fotografías que presentan una calidad baja que bueno que tiene que ver con con el medio en el cual ya es propio de ese momento de la fotografía pero también con los años que han pasado más de 20 años casi 30 de este hecho histórico de esta lucha entonces también tenemos esta otra cuestión ¿no? que si si queremos captar con mayor sensibilidad no solamente el hecho histórico sino también las fuentes tiene este otro valor incluso también la folletería que también se presenta los folletos que habían confeccionado las organizaciones ecologistas en ese momento se presentan hoy con con arrugas con con pliegues con marcas que bueno también pueden verse en en este en este artículo entonces bueno el el trabajo principalmente consistió en en poder construir un relato a partir de de este de este cuerpo tomarlo como este cuerpo de materiales ¿no? tomarlo como una como un cuerpo de conocimiento en sí no como un objeto ¿no? sino como un conjunto de materiales que nos están diciendo algo y y tratar de escuchar y de ver qué qué nos decían y qué podemos decir nosotros a partir de de eso ¿no? entonces fue como una especie de metarrelato porque a partir de conversaciones con con miembros de organizaciones que en ese momento estuvieron en la lucha yo fui construyendo un relato histórico relacionando todos estos elementos ¿no? entonces bueno se trata de un trabajo que por supuesto no se ajusta a lo que son los parámetros más tradicionales de un artículo científico o sea asumimos la responsabilidad de que es un trabajo muy fragmentario por eso decimos que que lo concebimos como un comentario ¿no? dentro de esto que podemos considerar la la historia de la lucha por la no construcción del proyecto Paranamedio podemos abrir un paréntesis una pausa dentro de lo que son los cánones de la construcción histórica más tradicional y permitirnos otros lenguajes ¿no? y también permitirnos poder hacer hablar a estos otros lenguajes con nosotros ¿no? a ver de ese diálogo que fue saliendo esto ¿no? por eso decimos que es es un comentario es un cuerpo de materiales que que nos están diciendo algo y que nos cuentan una historia ¿no? una historia dentro de la misma historia y bueno ese fue más que nada el el objetivo principal de esta de esta exposición como para poder como para poder centrarnos un poco más en lo que es el proyecto Paraná Medio si bien yo no me voy a esplayar acá está un poco más detallado en el trabajo pero bueno este proyecto hidráulico que venía de la década de finales de la década del 70 y que se iba a construir en el tramo medio del río Paraná entre las provincias de Corrientes y su parte sur su cierre sur que se encontraba entre las provincias de Entre Ríos y Santa Fe en la década del 90 con todo lo que fue políticas neoliberales toda la implementación de estas políticas en Argentina todo lo que lo que fueron digamos las políticas de apertura de la economía y la implementación o en ese momento era el proyecto de implementación de los agronegocios el gobierno nacional lo que decide es poder permitir que un consorcio estadounidense realice una inversión en este proyecto que tenía como finalidad generar energía para implementar todo lo que fue el avance de los agronegocios en Argentina ¿no? principalmente en la zona de la pampa húmeda y del noreste argentino INEA hecho que alrededor del año 95 96 se vuelve a reflotar este proyecto que justamente coincide que en el año 96 se aprueba la soja transgénica en Argentina y bueno ya con toda la historia que había tenido a finales de la década del 70 este proyecto una serie de organizaciones ambientalistas que en ese momento no tenían las características que ahora podemos ver en los movimientos ambientalistas eran más de tipo conservacionistas más tradicionales inician una lucha a la que luego se van a ir adhiriendo diferentes sectores de la sociedad de Santa Fe y Entre Ríos principalmente de las ciudades capitales ¿no? de Paraná en el caso de la provincia de Entre Ríos y Santa Fe en el caso de Paraná de la provincia de Santa Fe comenzaron a adherirse diferentes entidades educativas sindicatos y se fue construyendo todo un movimiento que podemos considerar como una coalición porque fue un movimiento muy heterogéneo que comenzó a cuestionar la construcción de este proyecto entonces estas organizaciones entre las cuales se encontraba el CEPRONAT por ejemplo de Santa Fe estaba también bueno lo que luego sería la fundación Proteger que es de donde se extrajeron estos materiales que utilizamos como fuente también intervino el taller ecologista de la ciudad de Rosario y bueno ellos esta coalición el modulo operandi que tuvo se llevó adelante por dos vías por un lado lo que se hacía era activismo más tradicional de confeccionar folletos difundirlos dar charlas informativas en escuelas por ejemplo también en espacios públicos se hacían demostraciones y por el otro lado lo que se realizó fue una actividad una acción muy sostenida por la vía judicial que primero por la cual primero se logró que un decreto del gobierno nacional que dictaminaba que el proyecto Paraná Medio era de interés nacional pueda ser derogado y a partir de ahí lo que se confeccionó fue un proyecto de ley para prohibir el represamiento del río Paraná en la zona de Entre Ríos y de esta manera lograr que el proyecto Paraná Medio no se construya bueno finalmente toda esta contienda terminó de manera inusualmente favorable para quienes estaban en contra de que se construya el proyecto digo inusualmente porque han sido muy escasos los los casos a nivel mundial en que una red es contestada por la población y se logra que no se construya en este caso se dieron circunstancias históricas muy específicas que bueno están detalladas en el trabajo y bueno finalmente en el 25 de noviembre del año 1997 se logra que se promulgue la ley 9092 que es la ley de los ríos libres que provió finalmente el represamiento del río Paraná en el área jurisdiccional de Entre Ríos y de esa manera como no se podía construir el proyecto en el área de Entre Ríos tampoco se pudo construir en el área de Santa Fe y por lo tanto quedó sin sin concretar esta mega obra que iba a tener altísimos impactos en todo lo que era la biodiversidad y la vida de las poblaciones entonces como para cerrar esta exposición lo que lo que más me interesa destacar de este trabajo es que nosotros intencionalmente con con esta recuperación que hemos hecho de las fotografías de las canciones de toda la producción cultural que se realizó en ese momento fue poder quizás quitar grados de rigurosidad científica al trabajo hemos quitado pero con intención para poder adquirir mayores grados de sensibilidad es decir poder relacionarnos con este hecho histórico y con la gente que participó de manera más directa y poder tomar eso como como un cuerpo de saberes también no solamente los saberes que produce que se producen con las metodologías científicas creemos que son saberes sino que también lo que queda en la ciencia de las personas que estuvieron en esta lucha lo que ha quedado registrado en sus cuerpos en sus emociones cuando relatan el hecho en las entrevistas esas canciones que nos hablan de las poblaciones cuyo río no es algo que está separado de ellos ellos mismos son el río y el río es una parte de ellos y eso es lo que expresaba por ejemplo la canción que decidí colocar como parte del cuerpo de este relato y también el video que está ahí en el artículo y bueno quizás con la intención de poder hacer un ejercicio de esto que decía Peter Berg de poder recuperar o redescubrir el mundo en el que vivimos poder situarnos y no trabajar tanto con esta separación de las metodologías científicas para poder ver qué nos muestra y este mundo y este mundo que lo vemos desde otras desde otras metodologías o desde otros lugares para poder redescubrirlo rehabilitarlo y reescribir también su historia así que bueno eso bueno muchas gracias por traer este material casi de archivo para pensar el valor que tienen las imágenes los objetos culturales la producción cultural como fuentes como formas de construcción de conocimiento colectivo y sobre todo como formas de resistencia frente al avance de los proyectos extractivistas en nuestra región fue muy perpicaz Gise porque nos deja las ganas de ir a leer el artículo porque no nos mostró imágenes no nos mostró nada así que vamos a ir ahí están publicados su artículo en este número de los cuadernos de trabajo de la red Waterlat que salió a luz hace muy poquito así que bueno Gise nos dejas ahí con ganas de más bueno y vamos a continuar ahora con el tercer artículo de este de este número y para ello vamos a a invitar a Florencia Ruiz Ferretti a Ferretti a Flor que es artista música integrante de taller ecologista del área de humedales para la vida y del área de educación socioambiental su artículo también como los dos anteriores muy interesante se titula Araí y el Carpincho radioteatro infantil sobre los humedales del río Paraná del río Paraná Inferior Argentina así que bueno Flor tenés la palabra y vamos a deleitarnos un poquito bueno muchas gracias Ariel y muchas gracias Esteban por esta invitación también me quedé con ganas estaba esperando bueno ahora Gisela va a mostrar esas imágenes me quedé con las ganas así que vamos a ver el artículo bueno mi camino es como el inverso del que decía Gisela yo soy música artista sonora y formo parte de taller ecologista en el área de humedales y también educación socioambiental y siempre mis propuestas tienen que ver con la vivencia con el cuerpo con la escucha y no soy de escribir tanto digamos así que fue un desafío para mí escribir este artículo así que muchas gracias por la confianza y el acompañamiento bueno les voy a presentar acá una guía a ver ¿se ve ahí Ariel? bien se ve perfecto bueno ¿se ve en pantalla completa? ahí está ahí está bien bueno Ariel Carpincho es un material que realizamos desde estas dos áreas que les decían que participo de humedales para la vida y de educación socioambiental dentro de una serie de materiales sobre todo sonoros y vivenciales experienciales que venimos produciendo este es el inicio de la nota les explica un poco bueno ya Laura y Caro hablaron el lugar en el mundo desde que estamos haciendo estos trabajos Rosario el Paraná Inferior la idea de este material de este radioteatro es aportar un material para docentes para familias con la idea de de apropiación del territorio pero no desde un lugar de esto es mío sino yo soy parte de la importancia de sentirnos parte del humedal y entender la forma en la cual es imprescindible para nuestra vida y como nuestras culturas están asociadas también elegimos un radioteatro porque justamente como les decía estamos trabajando haciendo propuestas principalmente desde lo sonoro porque lo sonoro y la escucha nos dan otras posibilidades el sonido es inmersivo es una experiencia ofrece una experiencia inmersiva y un lugar subjetivo o sea activa la subjetividad del oyente por ejemplo podríamos haber hecho una animación para ir al carpincho una animación con unos dibujos hermosos como esto podría haber sido muy hermoso pero lo que está está lo que uno ve es y no hay como mucha otra posibilidad y nos ubica en este lugar la visión a lo cual estamos acostumbrados siempre a trabajar con lo que nos rodea desde la visión desde la vista nos pone en un lugar que nos saca del mundo necesitamos como una distancia para observar pero cuando escuchamos estamos dentro de ese mundo y podemos construir historia también por ejemplo si estoy escuchando un radioteatro y estoy escuchando los sonidos de un humedal y la voz de una niña y la voz de un carpincho mágico que habla puedo imaginarme cómo es ese lugar cómo es esa niña puedo ser yo misma esa niña bueno por eso es que hablamos de que puede activar la subjetividad y como un espacio más creativo para quienes escuchan bueno Araía Carpincho es como decía un radioteatro referido al río a las islas a los humedales lo estructuramos en cinco capítulos abarcando distintas temáticas como les decía la importancia de los humedales en nuestras vidas el legado cultural los pueblos originarios que habitaron esta zona y prácticas y formas de vida actuales este trabajo de taller forma parte o sea el taller ecologista forma parte del programa humedales sin fronteras y este trabajo que realizamos más otros sonoros y algunas otras propuestas pedagógicas forman parte de esta propuesta el radioteatro fue presentado en marzo de 2020 lo desarrollamos el año anterior y lo presentamos en el 2020 y bueno cayó como como anillo al dedo porque bueno como saben lo que pasó todo el tema de la pandemia de las pantallas de justamente no poder vincularnos con la otredad humana y no humana con el territorio que nos rodea entonces bueno fue un un material muy utilizado primero en la ciudad de Rosario y en el Gran Rosario pero después llegó a alcances hasta otros países digamos fue superó totalmente lo que lo que habíamos pensado en principio justamente esto los niños y niñas y docentes estaban comunicados a través de pantalla y de pronto era una saturación de este tema de las pantallas y aparece el radioteatro que además nos daba la posibilidad de sentirnos dentro de la humedad al día de hoy llevamos ya a las 46.000 escuchas de este matelario bueno les cuento así resumidamente Araí es una niña muy citadina que vive acá en Rosario y jugando en la bañera mientras se baña por azar descubre unas palabras mágicas que hacen que un carpincho pueda llegar hasta ella y que la invite a conocer o sea con esas mismas palabras mágicas viajan al humedal entonces en cada capítulo van abarcando una distinta temática y como el personaje del carpincho es de muy sabio hondo y así como que se enoja pero enseguida muy cariñoso también entrañable digamos muchos niños y niñas que me cruzo hoy siguen pidiendo más capítulos porque aman al carpincho bueno en cada capítulo decidimos poner una canción digamos para que sea más ameno y bueno elegimos músicas dentro de los ritmos litoraleños que es la la expresión musical que que ha dado todo este lugar en el que vivimos todo este litoral argentino y paraguayo músicas como chamamé polca chamarrita rasguido doble son los estilos que usamos y bueno el radioteatro tiene una mirada o sea en esto que les decía del programa Medales sin fronteras nosotros trabajamos una mirada de los humedales como corredores bioculturales o sea corredores biológicos y culturales entrelazados interconectados y en los cuales la diversidad biológica y las diversidades culturales están imbricadas digamos no se puede entender una sin la otra y estos cinco capítulos que les decía uno tiene que ver sobre el río Paraná y sus humedales el segundo sobre flora y fauna el tercero pueblos originarios que habitaban sobre todo Guaraní y Chaná en esta zona de humedales cultura isleña que abarca por un lado digamos expresiones artísticas relacionadas con el río y también culturas la cultura actual de los habitantes de las islas y de las costas sobre todo pescadores y pescadoras y el último niñez isleña trabajamos con como una escuela de isla con niños y niñas de escuela de isla y es como que Araí quiere saber a qué juegan qué cosas hacen cómo se relacionan con humedal los niños y las niñas que viven en la isla bueno el radioteatro está disponible en dos plataformas en SoundCloud que está desglosado capítulo por capítulo y en YouTube me estaba confundiendo con otro material que está todo junto en YouTube pero no también está capítulo por capítulo en YouTube bueno en equipo de trabajo trabajamos bueno estuvo Laura Proll desde Humedales también Claudia Kostinowski que está en la parte pedagógica y bueno trabajaron músicos y actores y aquí está la línea que hizo de Araí muy muy pequeñita el Carpincho la Río porque bueno acá en Araí el Carpincho no es el río sino es la Río la Río es una abuela muy anciana y muy sabia y la mamá de Araí después de este del radioteatro hicimos unas propuestas pedagógicas para abordar flores y fauna de nuestros humedales basado en el radioteatro con algunas propuestas como para utilizar y retrabajar y también un material sobre la música o sea sobre un poco de historia de la música litoral en nuestro país y las canciones que elegimos con sus letras y las partituras y los arreglos bueno el resumen del artículo es primero digamos ubicarnos en los humedales del Paraná Inferior y sus características después el encuadre de esto de corredores bioculturales que hablábamos después y después un detalle de cómo se fue elaborando todos los pasos que fuimos transitando para lograr este radioteatro bueno además del tema de la pandemia el radioteatro se presentó en un momento álgido para el humedal que bueno se sigue repitiendo hasta hoy pero ese fue un momento como un pico en el tema de las quemas en los humedales y la búsqueda por lograr una ley que los proteja así que bueno creemos que realmente es importante poder desde desde la escuela desde las propuestas pedagógicas este buscar vivenciar este intercer que somos con los humedales y desde este lugar de cultura y biodiversidad imbricadas así que bueno nos parece que fue un material muy interesante que llegó en un momento justo se sigue utilizando un montón y como les decía también llegó incluso a otros países porque fue una forma de hacer conocer desde los sonoros los humedales de esta región para lugares distantes en nuestro país e incluso en otros países bueno lo que yo quería para cerrar es compartirles un pedacito de uno de los capítulos porque me parece que bueno se pueden decir muchas cosas pero lo más interesante es escucharlo así que les quería compartir un pedacito y ya le doy la palabra a Ariel este es el capítulo de Pueblos Originarios no me quiero bañar no me quiero bañar no me quiero bañar estuviste jugando en el barro como que no te vas a bañar no podes acostarte así hija ufa ufa y re ufa agua agüita llévame al río llévame a la isla hola ¿cómo está? veo que bastante sucia no estoy sucia no me quiero bañar no me quiero bañar veo que estás como tu nombre hoy como mi nombre ¿sabes que araí quiere decir nube en lengua guaraní? no guaranín el guaraní es uno de los pueblos originarios que se asentó en estas islas hace unos mil años atrás venía desde las tierras donde nace el río Paraná y llegó hasta el río de la plata Paraná Paraná quiere decir el que une las aguas que van hacia el mar también en guaraní y había otros pueblos en las islas en esta zona más que nada estaban los Chaná desde hace unos dos mil quinientos años atrás en zonas de islas más lejanas habitaban también otros pueblos ¿querés que vayamos a visitarlos? ¡sí! ¡Agua, agüita! ¡Llevame al río! ¡Llevame a la isla! ¡Llevamos mil años atrás! ¿Ves? ¡Cuál! Muchas gracias después sigan escuchando Bueno, gracias Flor también nos deja con muchas ganas de seguir escuchando esto también resaltar como decía Flor la importancia de traer estos sonidos que están tan cerca en términos espaciales pero a su vez tan lejos de las aulas muchas veces ¿no? Entonces revalorizar flores fauna culturas culturas leñas comunidades que habitan estas islas me parece que de esta forma de traerlo en términos de un radioteatro destinado a niños a niñas pero también a docentes a familias es una buena forma de sensibilizarnos en esto que está tan cerca y a la vez tan lejos ¿no? Bueno en el este esta sesión se está transmitiendo en la página de Facebook de la red Waterlat Ovasit hay algunos comentarios por allí pueden dejar preguntas a las diferentes autoras y expositoras de hoy pero también le queremos comentar que este número de los cuadernos de trabajo también se compone por un cuarto artículo una nota que de un grupo de investigadores y de colegas de Brasil que son Vinicius Pérez Victorio Federico Yuri Hanay André Monteiro Costa y este número tiene que ver perdón este artículo en el número tiene que ver con la relación de una plataforma virtual desarrollada como un instrumento de comunicación dedicado a las culturas tradiciones y características de las poblaciones de la cuenca del río San Francisco en Brasil afectada por los impactos de las actividades extractivistas y la construcción de megaproyectos lamentablemente Vinicius y su equipo no han podido y sus colegas no han podido participar del día de hoy pero bueno también saber que lo que ellos escribieron y publicaron en este número y lo que Laura y Caro nos han contado sobre las barrancas del Paraná lo que nos contó Gise sobre las resistencias a la hidroeléctrica en el Paraná Medio y esto que Flor nos presentó y nos deleitó con su radioteatro de Araí y el Carpincho pueden encontrarlos en este número de los cuadernos de trabajo de este área de la red Waterlat o así así que bueno agradecerles a las expositoras esperamos preguntas por Facebook el video queda en YouTube y le doy la palabra ahora sí al profesor Esteban Castro para continuar con esta sesión muchas gracias bueno muchas gracias Ariel por tu apoyo en coordinar y a las autoras por compartir su trabajo y hacerlo atractivo seguramente a quienes nos escuchen ahora y a los que nos escuchen luego en YouTube así que estará en YouTube como una publicidad permanente de este trabajo ¿no? yo creo que tenemos con nosotros a un colega muy querido el profesor Rui Jacinto de la Universidad de Coimbra me gustaría preguntarle si tiene algún comentario o pregunta antes de terminar con algún comentario de mi parte no sé si Rui está allí bueno primero quería saludar los colegas o vi con atención las exposiciones que son muy interesantes y son y fornecen diferentes perspectivas y modos de sensibilizar y de utilizar diferentes modos de expresión para transmitir una mensaje y movilizar muchas comunidades yo julgo que o José convidó un poco para dar testemunho de una iniciativa que nosotros también realizamos ligada a fotografía que tiene a ver con un concurso y en ese concurso nosotros tenemos una componente digamos es un curso que es organizado organizado fundamentalmente en torno de cuatro grandes temas mas uno de los que se prende con problemáticas afins de aquellas que vos preocupa las cuestiones de agua las cuestiones de la 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 portanto nosotros promuevemos eso y después que es un concurso abierto y que moviliza y que moviliza muchos fotógrafos de diferentes países del mundo y portanto el resultado que después es publicado a través digamos de un catálogo y de expuestos de alguna forma mostra realidades diversas consoante los países los continentes y digamos las propias comunidades y como eso puede impactar determinadas comunidades yo julgo que hay un punto que hay una preocupación que es un poco común con las que moviliza este nuestro concurso fue lanzado con una preocupación fundamental que es utilizar las preocupaciones estéticas documentales y pedagógicas de la imagen por un lado y por otro y por otro procurar que dar visibilidad a territorios y a espacios que muchas veces están ocultos y que tienen poca visibilidad pronto estas son ideas fundamentales que es desocultar y tener visibles muchas veces realidades y comunidades que no tienen digamos expresión mediática o otra pronto básicamente son estas ideas yo no 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 quería alongar podíamos conversar un poco sobre esto si se acharem bien y y lo que puedo indicar es ofrecer información si quisieran consultar algunas de las ediciones que publicamos para tener acceso información y obrigado ruiz siempre un placer contar contigo porque ruiz jacinto nos ha apoyado muito en la temática particularmente cuando estábamos con el concurso de videos que en algún momento esperamos retomar, pero que nos dimos un descanso por un tiempo, que nos dará otras oportunidades para continuar con nuestro trabajo conjunto. Y voltando al tema de hoy, creo que quiero enfatizar un tema. Yo creo que este número de los cuadernos va a servir y esta sesión que vamos a mantener en YouTube va a contribuir a eso también queremos activar aún más nuestra área temática 7, que creemos que es estratégica por muchas razones, incluso varias que ya se dijeron, que la estética de la fotografía y de otras formas le agregan una forma de ver los mismos problemas que es muy diferente y que puede causar resultados bien diferentes, movilizar las personas desde la sensibilidad, como dice Gisela en su artículo, por ejemplo, o desde otras sensibilidades. No es que falte la sensibilidad, pero a veces el camino a la sensibilidad puede ser diferente. Y el lenguaje o los lenguajes de la T7 intentan precisamente movilizar. No es fácil, sobre todo a los académicos. Hablábamos el otro día con unos colegas de Córdoba que son de la Universidad de Córdoba en Argentina, que son, como ellos mismos se definen graciosamente, son duros. Es decir, de las ciencias duras. Y hablábamos del rigor académico y hablábamos de cómo tiene mucho que ver con el rigor mortis, como ya se ha dicho muchas veces. Entonces, la exageración en el rigor que a veces tiene buenas razones para evitar la especulación o el guitarreo, como decimos en Argentina. Está bien. Sin embargo, ¿cuánto se pierde por reducir el diálogo al diálogo puramente académico? Creo que el evento de hoy un poco debe contribuir a estimular a muchas otras personas que yo sé que hay en todas las regiones donde está presente nuestra red, Brasil, Colombia, México, Centroamérica, a poder animarse o a publicar o a participar de alguna forma en expresar sus problemáticas, sus posiciones, sobre todo políticas y culturales con respecto a estas problemáticas, de algún modo, para compartirlas a nivel internacional. De hecho, les digo, porque invito a todas ustedes que participaron hoy, y ya lo hablamos con Rui varias veces y lo seguiremos hablando, hay muchas oportunidades que estamos tratando de abrir. El día 10 de junio vamos a utilizar la excusa de presentar un libro que estamos presentando por allí, sobre el derecho al agua en América Latina como política pública, para hacer un evento en Guatemala, que será hecho con comunidades indígenas mayas, que son miembros de nuestra red como miembro institucional. Y ellos ya se comprometieron, bueno, livianamente por ahora, no los queremos comprometer mal porque no son académicos precisamente, a producir en algún momento algún trabajo para el AT7 contando cómo ellos usan el arte, la cultura, los deportes y otras formas de comunicación en su lucha contra lo que ellos llaman la privatización del lago de Atitlán, que es un lago volcánico maravilloso, bellísimo, que hay ahí en Guatemala. Creo que eso, ya los convido a ellos, que seguramente van a ver este video, a que se animen ahora, los vamos a apoyar mucho, como a otros también, a contribuir a esta creación que tratamos de hacer en el área temática 7. Y bueno, quiero destacar eso porque creo que los artículos de ustedes ayudan mucho a visibilizar formas en que se puede hacer esto. Porque a veces da miedo alguno que nunca lo ha hecho, ¿y cómo voy a hacer eso? Si no tengo ni fotografías. Bueno, hasta Gisela mostró ahí que con fotografías que de pronto no tienen la calidad que podrían tener si las tomáramos hoy, pero bueno, son fotografías de 30 años atrás, que tenían otro tipo de características. Hasta con eso uno puede de pronto cambiar el ángulo de un discurso y hacer que llegue ese discurso a otras personas a través de otras formas, solamente para rescatarlo. Obviamente las buenas fotografías del artículo 1 muestran que, claro, hoy lo podemos hacer, hay que hacerlo. Yo creo que la fotografía es muy poderosa en ese sentido. Cuando yo trabajaba en editar ese artículo y los artículos, era tan evidente, uno se siente ahí, como yo conozco el lugar, no era muy difícil para mí, pero bueno, ver esas fotos ya me colocaba en ese lugar. No había escuchado bien el radioteatro, pero ahora que pasó esa parte Florencia, queda claro cómo eso puede movilizar. A personas maduras, a niños, a otros, creo que son lenguajes fundamentales. Y yo lo que quería un poco que esta sesión de hoy nos ayude un poco a promover estas formas de producir conocimiento y difundirlo. que creo que todavía estamos en pañales. Apenas comenzamos en nuestras áreas académicas a animarnos a cruzar la frontera. También es una culpa de las instituciones, hay que decirlo. No es una culpa necesariamente individual, no son preferencias individuales, pero las instituciones requieren que uno publique cosas rigurosas, incluso si son de rigor mortis. Mientras sean valorizadas, donde hay que valorizarlas. Yo no me voy a oponer con eso porque tiene condiciones que uno reconoce que la vida en la universidad y en otras instituciones requiere todo eso. Pero si queremos tener un impacto real y seguir aprendiendo, sobre todo. Yo creo que otra cosa que necesitamos los académicos es entender que el aprendizaje es para siempre. Yo creo que hay muchos que cierran la puerta y dicen, bueno, yo ya aprendí, soy profesor, ya no tengo más que aprender. Yo creo que el evento de hoy estimula a pensar que no, podemos seguir aprendiendo todo el tiempo, tanto a pensar y a expresarnos como a conmovernos con otras sensibilidades. Yo creo que es fundamental. Y espero que este evento de hoy, humildemente, porque es un evento humilde, no tenía ninguna pretensión más que lo que hicimos, nos ayude para promover estas cuestiones. Y no tengo duda de que lo vamos a lograr. porque conozco gente muy sensible con la que hablo, muy dispuesta, pero que de pronto no sabe cómo hacerlo o no se anima. Ustedes se animaron y yo les agradezco mucho y nos va a servir de mucho. Y ya lo vamos a hablar con todos ustedes y seguramente Rui está invitado a participar en nuestras charlas para pensar a futuro qué podemos hacer, incluyendo festivales de fotografía y de videos nuevamente. Ya lo vamos a conversar. Sí. No, yo solo diría que esto es un mundo, es un mundo, es un mundo, es un mundo imenso, imenso y que tiene enormes posibilidades. Por ejemplo, este año, este año, nosotros exploramos una realidad nueva. Porque, vamos lá ver, a cuestión de fotografía, o José tocó ahí dos o tres puntos que son fundamentales. A imagen, a fotografía y memoria. Y así como, en una de las intervenciones anteriores, se fue buscar fotografías y imágenes de los años 90, digamos que es importante que se produzan, hasta para memoria futura, también imágenes. A cuestión, también, muchas veces, a fotografía es un poco inibidora, en la medida en que nosotros vemos algunas fotografías tan buenas, con tan buena calidad, que las personas pueden se inibir de presentar. Ahora bien, esto tiene que ser superado, porque yo creo que todos nosotros somos fotógrafos, todos nosotros podemos, a través de la fotografía, transmitir algo. Y a cuestión es esta, este año fizemos una experiencia que fue extremamente interesante sobre dos perspectivas. Levamos algunas comunidades a serem ellas a fazerem las sus propias imágenes y no estarem independientes que otras las van a hacer. Claro que esto tiene alguna dificultad, que es mobilizar, tener algunos medios técnicos y tener algunos mentores que puedan dar algún apoyo y enquadramento mínimo para que las comunidades puedan producir. Y hicimos una experiencia que fue, por ejemplo, una comunidad del interior de Portugal dialogar con jóvenes, también a través de la fotografía, de las favelas del Rio de Janeiro. Y, por tanto, tenemos la realidad. También permite haber diálogo que pueda ser hecho a través de la imagen. Esto es solo para decir que estamos perante un campo que es un campo imenso y que puede llevar más gente a participar y a envolverse, a producir información y a dialogar de otra manera que no apenas de una forma convencional a través de encuentros académicos. Mucho obrigado, Ruiz Jacinto. No sé si Ariel está viendo, pero veo que llegan por email comentarios en Facebook. Reconozco algunos nombres que son ex estudiantes de la red que están viéndonos. Alguien de México, por ejemplo. Vi los nombres así, no sé si hay alguien. Pero bueno, como no queremos extender mucho, era una idea de hacer algo acotado. Yo quisiera convidar a nuestras autoras si quieren decir alguna cuestión final. Creo que yo les agradezco personalmente, ya lo hemos agradecido por sus presentaciones y sobre todo por sus trabajos que hemos publicado, que creo que son una gran contribución para nuestra red. Muchas gracias de nuevo. En breve tendremos en YouTube el video editado y haremos la publicidad del cuaderno, por supuesto, en forma continua. Muchas gracias por participar. A ustedes, quienes hablaron y a quienes nos están observando en Facebook. Nos vemos pronto. Obrigado. Un abrazo. Un abrazo a todos. Gracias. Un abrazo. Un abrazo.